¡Hm! 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 Por añadir, comencemos de una vez Y bueno, la primera pregunta es dejada por Kenshin, el destajador que nos dice Pregunta ¿Te gustaría que en el combate de Simo Gaia se usara un rifle modificado tecnológicamente por el equipo de científicos que ayudaron a Tesla a crear su armadura? Para que así este venza a su oponente y de alguna forma se convierta en la victoria que Tesla deseó en su respectivo combate Saludos Pokedra Y bueno, la verdad es que tu teoría me encanta Como sabrán, uno de mis más grandes deseos es que a final de cuentas la ciencia pueda obtener una victoria Lamentablemente a pesar de que no fuera para Tesla, pues para alguien más Sabiendo que los científicos se retiraron para seguir investigando Y creo que como lo mencionas, un rifle modificado con tecnología podría ser un excelente power-up para Simo Gaia Obviamente entiendo que tal vez el peleador va a depender mucho de sus habilidades a la hora de disparar Pero creo que una ayuda por parte de la ciencia, sobre todo para mejorar la potencia del arma O algo por el estilo sería bastante bueno, ya que pienso que la pontería sería un recurso directo de Simo Gaia Pero la potencia sí podría depender más del arma que utilice Y en ese caso la tecnología de la humanidad podría ser un excelente recurso La verdad es que la idea me encanta y me parece magnífica Espero que se llegue a dar esta combinación Y bueno ahora pasamos con la segunda pregunta que es de Melitón por Cuato y nos dice Pregunta Pokedra ¿Crees que cuando le toque luchar a Leonidas veremos en su respectivo flashback escenas Que recreen la batalla de las Termópilas o a su reina Gorgo animándolo durante el combate? Saludos Y bueno que les puedo decir, la verdad es que estas son dos de las situaciones que más me gustaría ver en su combate Sobre todo también si pudiéramos ver a los 300 apoyando a Leonidas sería genial Pero un problema que a veces tengo con Sumatsu no Valkyrie Es que desperdicia historias muy interesantes con los personajes que tiene que ya estaban en la mitología Un ejemplo de esto podría ser en el caso de Hades Donde tenía una excelente oportunidad para incluir a Persephone Pero a final de cuentas esto no se incluyó en su flashback Otra de las situaciones que también creo que se desperdiciaron bastante fue con el propio Nikola Tesla Ya que creo que tenía un pasado muy interesante con el sufrimiento de no ser reconocido Además de los robos por parte de Edison Creo que quedaron muchos huecos de su historia sin resolver Y a pesar de que me encantaría ver todo esto en Leonidas No sé si se llegue a ver Pero si la decisión fuera mía sin duda lo haría Y bueno ahora pasamos con la tercera pregunta Que es de Anime Copuls Lovers Y nos dice Pregunta Pokedra ¿Crees que la historia de amor de Brújil y Siegfried Sea tan romántica como la vista con la pareja de Adam y Eva? Y también si crees que veremos alguna otra historia de romance bien desarrollada O serán cortas y efímeras como la de Raiden y Proulx Saludos y arriba la pareja de Brújil por Siegfried Y bueno esta pregunta se me hace interesante Como sabemos el tema romántico no es de lo más importante en Sumatsu no Valkyrie Por lo que normalmente no se desarrolla tanto A pesar de que si tenemos ejemplos bastante buenos como lo sería el de Adam y Eva Pero bueno hablando del caso particular de Brújil y Siegfried Esta historia de amor tendrá un peso bastante grande en la historia completa de Sumatsu no Valkyrie Por lo que si me lo preguntas a mí Yo creo que si se le tendría que dedicar muchísimos capítulos al desarrollo de este amor Ya que a final de cuentas a pesar de que todavía no está resuelto todo Pareciera ser que gracias a este amor es que Brújil dio inicio al Ragnarok Es decir con el objetivo de liberar a Siegfried Ella apostó todo Por lo que sin duda alguna para justificar de mejor manera las acciones de Brújil Creo que la historia entre ellos dos tendría que ser la mejor que hayamos visto en Sumatsu no Valkyrie Por otro lado que si creo que va a haber más relaciones románticas yo creo que sí De hecho hemos visto como conforme avanzan las rondas La relación de los humanos con su Valkyria es cada vez mejor Por lo que creo que por ahí siempre va a surgir algo Además de que también puede que haya algunos humanos o dioses que tengan una pareja formal Ya que a mi parecer este aspecto no se ha explotado tanto Es decir el que la pareja se encuentre en las gradas apoyando a uno de los luchadores Y creo que todavía hay muchas oportunidades para verlo Como lo mencionamos anteriormente tal vez Leonidas podría ser un candidato para ello Pero bueno ahora continuamos con la cuarta pregunta que es de OriginalSaijanDemon Y nos dice Hola Pokedra aquí tengo mis preguntas Número 1 ¿Quién crees que sea el representante que sea ayudado por los científicos? Y bueno como ya lo comentamos anteriormente creo que Simo Haya podría cuadrar bastante con esto Ya que sabemos que técnicamente de los humanos restantes es el que está más actualizado Por lo que sí tal vez este podría adaptarse más fácilmente a un arma modificada con tecnología Aunque independientemente de todo tal vez los científicos se preparen para que cualquiera pueda utilizar la tecnología Sin que tenga que ser tan complicado Ya que también una de mis teorías con respecto a los científicos Es que estos logren crear la armadura definitiva de Tesla Es decir el superautómata alfa Ya que como sabemos la que tuvo Tesla era la beta Por lo que a final de cuentas esta armadura podría funcionar para prácticamente cualquier persona Aunque debido a que el estilo de combate es un tanto más físico Tal vez algún peleador podría usarla de mejor manera Como sería tal vez el caso de Leonidas O el propio Sakata Kintoki también podría ser una opción No sé cuál sea la situación pero a final de cuentas me encantaría que gracias a la ciencia se logre ganar un combate Y bueno la segunda pregunta nos dice Si Leonidas es el último peleador contra quien crees que luchará Odín o Zeus si vuelve a luchar Y bueno la verdad es que la respuesta más clara a mi parecer tendría que ser Odín Ya que creo que se está construyendo como el máximo antagonista en el Ragnarok Debido a que pareciera ser que él planeó todo esto Y que a final de cuentas es el responsable del conflicto Por lo que creo que él también directamente sería el enemigo final Y tal vez Leonidas podría enfrentarlo Aunque también no niego que el hecho de ver a un Zeus regresando al campo de batalla Sería un evento realmente impresionante Debido al poder que le conocemos Y que derrotó a uno de los humanos más fuertes que tenía la humanidad Por lo que sin duda alguna si Zeus se presenta una vez más La humanidad prácticamente estaría temblando de miedo Sin ninguna esperanza Un escenario que me encantaría Pero bueno ahora pasamos con la quinta pregunta Que es de Mauricio Agüero Y nos dice Visto como han sido las últimas peleas del Ragnarok ¿Tú crees que para las próximas peleas veamos combates más equitativos? Me refiero a que no se note el favoritismo Por uno ni por otros saludos Y bueno la verdad es que si te refieres a los pasados Creo que ahí si se ha notado cierta inclinación A mostrar el mejor pasado o el más trágico Al luchador que va a ganar En este caso tomando en cuenta las dos peleas más recientes Claramente se dio mucho más trasfondo a Qin Shi Huang Y a Ades se le dejaron pocos capítulos Además de que no se ahondó tanto en su pasado Sino más bien solo en su relación con sus hermanos Mientras que a Qin Shi Huang lo vimos sufrir y perder a su madre Por otro lado también en el caso de Nikola Tesla y Belzebú Creo que claramente el pasado de Belzebú fue mejor que el de Tesla El de Tesla prácticamente no se exploró demasiado Solo vimos la muerte de su hermano Pero tampoco fue tan desgarradora como pudo haber sido La verdad es que si prefiero que a final de cuentas a ambos peleadores Se les den pasados que nos duelan o con los cuales podamos identificarnos Para que así no sea tan sencillo decidir cual de los dos podría ganar Ya que en los últimos combates si vimos este patrón Pero bueno pasamos con la sexta pregunta Ahora de Ades el rey del inframundo que nos dice ¿Pokedrak crees que con todo esto del supuesto esposo de Brújil Siegfried Cuando finalice el torneo Ya que no me queda la menor duda de que ella también participará en los combates Y al igual que varias de sus hermanas Terminará muriendo Esto en parte por la promesa que le hizo a su hermano Hércules No sin antes conseguir el anhelado triunfo para la humanidad en el Ragnarok Sea pues entonces que el personaje de Gold sea quien adopte el rol de una nueva Brújil Para que dentro de los próximos mil años Vuelva a dar comienzo el torneo para decidir la sobrevivencia del género humano Saludos Y bueno esta pregunta la verdad es que me llama la atención Ya que de primera instancia yo si creo que Brújil morirá a final del Ragnarok Creo que eso está más que dicho La cuestión es como lo hará Ya que a mi personalmente si me encantaría que su muerte significara la salvación de la humanidad Independientemente de sus motivaciones Sería épico que a final de cuentas ella nos dé la victoria Por otro lado me gusta mucho la idea de que una de las Valkirias sobrevivientes sea Gold o Heir Y que ella a final de cuentas toma el papel de Brújil para el próximo Ragnarok Honestamente ese final me llamaría muchísimo la atención Ya que quedaría algo abierto para un futuro torneo Aunque tomando en cuenta que serían los próximos mil años No estoy seguro de cómo podría desarrollarse Tendrían que inventarse tal vez algunos peleadores futuristas O no lo sé Pero una secuela no la veo tan descabellada Sobre todo por el éxito de Shumatsu Y que están explorando mucho en los spin-off Pero bueno claramente todavía nos falta bastante para llegar al final de esta historia Y ahora continuamos con la séptima pregunta Que es de Gabriel Chirino Y nos dice Hola Poke mi pregunta es Si Brújil invocó el Ragnarok con otras intenciones de fondo ¿Crees que se arriesgue a pelear? Y bueno claramente después de la revelación que vimos en los últimos capítulos La situación de Brújil nos hace dudar bastante Ya que en sí ella podría ser una traidora Y a final de cuentas también podría cambiar de bando O tal vez todas las peleas seleccionadas están arregladas Eso sinceramente sería bastante cruel de su parte La verdad es que a pesar de que me encantaría Que Brújil dé su vida por la humanidad También sería un giro bastante interesante Que a final de cuentas Ella sea una traidora Y Heir sea quien tenga que enfrentar a Brújil Para salvar a la humanidad Y cumplir el objetivo Por el cual todos los humanos Y sus hermanas Valkiria se sacrificaron Imaginen que a final de cuentas Brújil se une a los dioses como Volunt Y tiene que enfrentar a Heir tal vez con Leónidas Y alguna ayuda de los científicos Creo que sin duda ese giro de la trama Podría ser realmente muy interesante Con lo revelado de Brújil en los últimos capítulos La verdad es que no podemos confiar en ella ciegamente Y bueno continuando con la octava pregunta Nos dice Miguel Sánchez Hola Pokedrami Pregunta es la siguiente ¿Crees que veamos parte del poder de Sakata Kintoki? Y al momento de liberar a Siegfried Además de que se nos revele un poco más De la razón por la que está encerrado Saludos Y bueno como recordaremos Sakata Kintoki fue encomendado a buscar a Siegfried Por lo que podría ser que trata de infiltrarse En el Tartarus para liberarlo Aunque no sé que tan sencillo sea esto Obviamente como vimos Sakata Kintoki al parecer tiene cualidades demoníacas O conoce acerca de este mundo Por lo que podría ser que si Buda envió a Sakata Kintoki Es porque tal vez Este tiene la capacidad de entrar en el Tartarus O sabe como sacar a alguien de ahí Creo que eso podría tornarse muy interesante Y en cuanto a la revelación de Siegfried Yo creo que si poco a poco conforme avanza la historia Tendremos que saber más al respecto de este personaje Y sobre todo de su historia con Bruehild Pero bueno continuamos con la novena pregunta Que es de Belio Ran Y nos dice Aquí mi pregunta ¿Qué crees que ocurra cuando los combates terminen Y se elija el ganador? Ya que esto no es como en Dragon Ball Super Donde acaba el torneo y listo Shumatsu nos ha demostrado muchas cosas ocultas Que se han dado durante las peleas Dudo que Shumatsu termine como Dragon Ball Super Y bueno claramente yo tampoco creo que si los humanos ganan Simplemente ahí quede la cosa Sabiendo que los dioses están teniendo algunas batallas internas Y que hay un complot detrás del Ragnarok Por lo que como siempre la teoría que hemos manejado Es que podría haber una batalla campal Una especie de división entre dos facciones Aquellos dioses que quieren tomar el poder Y aquellos dioses que quieren mantenerlo Obviamente habría que ver cuál es la decisión o la postura con los humanos Si es que quieren respetar la promesa del Ragnarok O quieren traicionarlos Ya que también es posible que los humanos Tomen su propio bando en esta guerra final Creo que esa conclusión podría ser la más interesante Pero sin duda alguna el Ragnarok es más que un simple torneo Y hay muchas cosas ocultas detrás Pero bueno ahora si pasamos con la última pregunta Que es de Andy Zambrano Plus Y nos dice Saludos querido Poké Tengo dos preguntas a responder Número 1 ¿Crees que Brújil hizo un trato con Odín para iniciar el Ragnarok? Para que los nórdicos tomen el poder A cambio de liberar a Siegfried y bueno esta es la teoría más lógica hasta el momento Pareciera ser que el Ragnarok está dedicado a esto Sobre todo por el hecho de la gran pérdida de los griegos Aunque honestamente se me hace muy difícil creer Que todo esto haya sido específicamente calculado para que los griegos sean derrotados Ya que no estoy muy seguro de que los humanos estén de acuerdo con este complot A mi parecer a los humanos simplemente se les dio la tarea de salvar a su humanidad Y es por eso que están peleando Es posible que algunos humanos si sepan la verdad Como por ejemplo podría ser Nostradamus Pero directamente creo que los humanos no están metidos en este complot O al menos ellos no conocen las verdaderas razones de Brújil Pero sin duda alguna creo que Odín y Brújil hicieron una especie de trato en todo esto Y por ahora esa es la teoría que más me gusta Que las cosas pueden cambiar después es posible Y bueno la última pregunta de Andy nos dice ¿Qué clase de Volum podría tener Nostradamus o luchará sin la necesidad de uno? Y justamente como lo mencionas Pareciera ser que gracias al poder de Nostradamus Este no necesita de ninguna Valkiria Aunque también siendo del lado de la humanidad a pesar de su poder Yo creo que lo más lógico sería que de cualquier forma se una alguna Valkiria Maximizando el poder todo lo posible para que así pueda asegurar su victoria Ahora específicamente hablando de la clase de Volum que podría tener Una de las teorías que yo tuve hace tiempo es que tuviera una especie de esfera de cristal Con la cual pudiera ver más claramente el futuro O le ayudara a completar sus predicciones También podría ser una especie de libro donde pueda escribir sus profecías o algo por el estilo O a final de cuentas una pluma que pueda reescribir ciertas situaciones No lo sé creo que Nostradamus está tan roto que tiene muchas posibilidades para formar su Volum Y bueno ahora si de esta manera terminamos el video Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Emanuel Castro, Shoto Junito Furcal, Dante Contreras, Sabra Maldaz, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irwin Sánchez, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamers, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B Y ahora si sin nada más por añadir Adiós Adiós